Usted que está en las redes sociales ahora, ustedes son de la gente que hacen ahora, como dicen los nuevos, usted es Primitin. Usted es Primitin. Entonces, como usted es Primitin, váyase ahora a tu armentico a Color Visión y vaya y vea el show de Remuín y Miguel que está comenzando. Váyase. Don Primitin. Váyase. Este disco yo se lo dedico a la que tiene gusto. La única que tiene gusto, gusteado del gusto, es la gustosa de Mayra. Porque esa puso ahí, en un encabezado del mismo marido, el mejor. Mayra, Mayra, la esposa de Repoposo. Buso Miguel Cepde, el mejor. Eso sí estaba el marido que chipeaba. Uy. Nada, nada más le dijo, que te mantenga él. Pero Mayra nada más le dijo, ¿y qué es lo que ha hecho por todos estos años? Mantenerme. Se lo ha recordado, sí. Se lo ha recordado, sí. Ah. Ese disco yo lo ha bailado porque el que lo canta, que lo escribió y de todo, es amigo mío y está cumpliendo años de carrera. El Ramón Torres, que está cumpliendo años de carrera, dice que eso es una carrera, porque yo lo conozco a él como cantante. Yo nunca lo ha conocido a él corriendo, ni a caballo. Y digo, ¿y eso es una carrera? Porque ahora ya lo que es, no sé, no es verdad. Así es que Ramón Torres, felicidades por su carrera. Yo, yo estoy indignado con la indignación, con la indignación. Y me voy a hacer eco. Voy a poner un programa de panel. Que no sé por qué es un programa de panel. Si no hacen panel, ¿por qué le ponen así? Lo que hagan, es pendeja. Porque yo estaba... Ah, Ricardo Nieves, Ricardo. Ay, me voy a borrar un Ricardo Nieves. Señor, estoy indignado. Con el gobierno. Con las medidas que han medido. Que no sé con qué... Con qué diáñe es que han cogido esas medidas. Que... Las medidas que están cogiendo, como que le están quedando cortas. No sé con qué que lo miden hoy en día. ¡Es tu bandido! Me acordé otra vez a Freddy. ¡Es tu bandido! Póngale un pito a eso. Están manejando el país. Pero lo van a chocar. ¿Por qué? Porque no le están diciendo lo que le dicen a la sociedad societaria. Ahora con el... Con esto, la medida esa de... 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 La vaina esa del virus. Han venido ahora con un... Una catarpa de medidas. Toachuécase. ¿Por qué? Porque ahora Dijían que en los bancos Si usted no lleva La tarjeta de vacunación No puede sacar su cuarto Oigan, oigan Oigan que usted no puede sacar cuartos Si no lleva la tarjeta de vacunación Yo digo, bueno Ya yo estoy vacunado Y hay que ponerse La camarilla esa Esa La camarilla esa Pero donde que usted llega Allá está la fila pendeja Y entonces Ahí un guachimán es un gender arte Porque tienen unos cuadros Y una vez Su macarilla Su macarilla Pero ellos para decirte eso Se quitan las de ellos Su macarilla Y entonces Le dan Le están dando Los mismos aparatos Que le están dando A los policías De la carretera Que de la carretera Te ponen así Una pistola Para leerte La velocidad Y entonces Esa misma Tiene el guachimán ahí Por si tú vas a entrar rápido También te lo ponen Digo, pero yo no vengo rápido Yo vengo a dar paso Y mire Atención presidente De la república Constitucional Doctor Joaquín Balaguer ¿Cómo? Que ya va a la guerra No Que ya va a la guerra No presidente ¿Y quién es que está dando La bicicleta En la Gómez? ¡Perdio! ¿Cómo? Atención presidente Que esté presidiendo La presidiaria de hoy Eso me vio tan mal Tan mal ¿Por qué? Porque yo fui Hice una fila Con mi bozar Y mi tarjeta Y después Que yo voy a entrar Que digo ¿Qué dice El guachimán general? Me dice Su macarilla Hice una tarjeta Digo, aquí está Y cuando llego allá Que entro al banco Me queme Si su tarjeta Digo, están aquí Ya se la presenté Al general Se la presenté A las otras gentes Se la presenté Al presidente Al jefe de salud pública Mira la mardita La mardita Esa tarjeta aquí Me dice ¿Cuánto va a depositar O a sacar? Digo, a sacar Mi cuarto Me dice ¿Cuánto va a sacar? Digo, déme 10 Y a mir El papeleta de a 100 Dame su cédula Cédula 100 Y mire tú La tarjeta Digo, a la caja De otra vez Porque me la he puesto Toda Me puse una Fischer Me puse una Fischer De esa Una Thompson Una si no va Y otra por si no va Y otra por si no va Está todo ahí Le saqué Fue un juego de barajas Miren Y la cédula Me dice Cuando me busca No, porque usted No tiene cuarto aquí Que usted no tiene ahorro Digo, ¿cómo? Y había que tenerlo en el banco Para uno sacarlo Vamos Y eso Es fácil Lo leo Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha Y el pelotero, el pelotero. Ya no me importa que no sean bonitos, es que sean ricos. El marido de la abogada, la doctora Pérez Abreu, me tiene visa para toda la parte del mundo. Pero miren, así como ustedes me ven, que yo soy un hombre que a la flanca declaro que tengo muchas mujeres porque soy un hombre honesto, que no niego lo que soy, que soy prostituto a muchas otras. Y yo soy prostituto, pero ¿qué puedo hacer? Claro que Zumaia es la mujer principal. La mujer en todas las películas que vienen ya me tiene un papel ahí, protagónico. Luli, no se llevo ahí haciendo mandado, pero... En realidad voy a confesarle algo a Luli, que no sé si le va a doler, pero tenía que llegar el momento. Atención Luli, atención Ana López, atención Robert Garriga, atención Gregory Garriga, atención Caribe Antidema. Tengo que confesarle un secreto que tanto Zumaia como yo teníamos muy guardado dentro, pero como el mundo se está acabando, hay que decir la verdad. Soy el papá de la necropola. El padre de la machiquita de aparentemente Luli Zumaia, yo soy el papá. Ya está dicho, la suerte está hechada. Pero vengo a traerle un consejo a todos los hombres, porque como ustedes saben, yo soy el anasimo de este negocio. Yo soy el anasimo de este negocio. Caballero, usted se casó con su esposa. ¿Por qué usted no le da su lugar? ¿Usted cree que es una prisionera que usted trajo de África en los años 1600? No. Su mujer es una lama. Es un ser humano. Entonces usted se casó para meter la presa en una casa. Señores, saquen su esposa. Sáquenla. ¿A usted no le da vergüenza? ¿A usted no le da vergüenza? Y salía a trabajar y cuando llega a la casa está la pobre mujer en bata y en chacleta, porque no haya que hacer. Las mujeres se aburren. Y cuando las mujeres se aburren, que se les mete una avena entre hija y hija. Yo sé lo que es. Señores, saquen su esposa. Ya no hay confinamiento. Ya no hay toque de queda. Ya usted no necesita ni tarjeta de crédito, sino una de vacunación. Si ella está vacunada, sáquenla. No es posible que usted tenga a su mujer todo el tiempo como que una esclava. Por eso la mía no puede decir eso de... Y con eso de yo no te saqué por fuera. ¡Sale! 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 ¡Qué gracia! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!